Y será en cuestión a Valorant, un juego shooter exclusivo de PC que en vísperas de su primer aniversario Anunció su llegada a móviles, si bien es un juego que ha gozado de un gran éxito en su plataforma Su popularidad no ha impactado a la comunidad de móviles como uno esperaría Aún así es un título a tener en cuenta y justamente por eso el video que les mostraré a continuación ha causado cierto revuelo ¡Suscríbete al canal! Bien, este supuesto gameplay se filtró el pasado 12 de junio a escasos días de su anuncio oficial por parte de Anna Domlon Si quieres saber de qué hablo te dejaré acá arriba en el video donde te doy el contexto de lo que acabo de decir Y muchos están dando por hecho su veracidad alegando que pronto tendríamos una beta del juego Yo por mi parte me muestro algo escéptico por lo que después de una larga y extensa investigación como de 20 minutos En donde 15 me la pasé viendo memes, llegué a la conclusión de que quizás no sea tan real después de todo Y es que hay notas desde la salida del juego, o sea, hace un año, que algunos mineros de datos hallaron controles dedicados para dispositivos táctiles como notebooks O equipos portátiles que pueden volverse tabletas, por lo que quizás el video sea un glitch o bug de un equipo de estas características Además, Anna Domlon no dio pistas o fecha para un alfa o mucho menos una beta Solo afirmó que estaban trabajando en eso, por lo que la veracidad de este supuesto gameplay queda en duda Aunque tomando las mismas declaraciones de la directora, no es tan osado pensar que Valorant llegue antes a la comunidad móvil en lugar de las consolas Ya que al parecer es lo que se tenía planeado desde un principio Lo que tampoco ha gustado a muchos jugadores, por lo que como siempre digo, no se tomen esto tan a pecho Hasta no ver nada publicado de manera oficial, todo queda como un simple rumor Y con eso me despido, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas Si el contenido les gustó, no olviden dejarme un buen like, una compartida y una suscribida Eso me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual no olvide hacerse y querer formar parte Les ha hablado Kruger con perros de fondo diciéndoles Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!